El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Héctor Maldonado Bonilla, presentó al Congreso del Estado su informe de actividades como jurista en el periodo julio 2017 a enero 2018 y como titular del órgano jurisdiccional a partir de febrero a la fecha. Ante diputados locales, Héctor Maldonado resaltó las acciones realizadas en el Poder Judicial con especial énfasis en la operatividad del sistema de justicia penal en la entidad. En entrevista, sostuvo que las sentencias de los asuntos que se desahogaron fueron revalidadas por alguna autoridad federal. Como magistrado instructor en la sala, destacando que todos los asuntos que yo presenté como ponente, todos fueron aprobados por unanimidad, destacando también que todas las resoluciones y determinaciones que fuimos pronunciando de manera colegiada en la sala penal y especializada en justicia para adolescentes, fueron en su mayoría validadas, ratificadas por el criterio de la autoridad federal. Por otro lado, señaló que el Tribunal Superior de Justicia en Tlaxcala avanza con un 30% en el cumplimiento del Plan Estratégico de Trabajo, que busca mejorar cada área del Poder Judicial. Los legisladores locales recibieron este informe y en breve emitirán las observaciones correspondientes. Adán Orales, Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!